A ver papuchos y mamuchas, mis amiguerijillos y esclaverejillos de Latam y del canal, mil disculpas por el ruido que se llega a filtrar, mil disculpas si es que les hablo bajito, pero ya saben que van a haber momenticos en que voy a tener que estar así, espero su comprensión, ok? Chequeamos todo esto y completamos nuestro video, tema seren expone nuevamente, ya saben de que lleva bastantito rato desaparecida, así de la nada dijo que iba a subir un video y no lo ha subido, pero no ha dado ni siquiera explicaciones, y parecía de que iba a estar nuevamente activa porque decía que estaba enviciada jugando Genshin Impact, pero nada, nada, antes de eso había recibido una amenaza por parte de Dalasinho y ya no ha contestado a los privados, no ha dejado ningún post explicando las cosas ni en Twitter ni en su pestaña de comunidad de YouTube, yo creo que más sería por Twitter porque ella estaba más activa en Twitter que en el mismo YouTube, pero tampoco, ni privados ni nada de nada, entonces Nauterflay nos comparte esto, ya, chica desaparecida, ayuda, serene no responde, necesitamos tu ayuda, serene no responde y os explico lo que ocurre con ella y el motivo de su desaparición, antes de su desaparición fue amenazada por Daniel Santomé Lemus, conocido como Dallas Review, entonces afirmó este cartel, yo no sé si sea ella, yo quiero pensar que no, ayuda, serene no responde, desaparecida, que habría puesto una foto de cualquier persona como referencia, si, amenazada por Dallas, necesitamos ayuda para encontrar a serene, la chica amenazada por Dallas, serene tiene un canal de YouTube y redes sociales, en ella subía contenido en el que exponía a Dallas Review, este mismo consiguió tumbar su canal con strikes fraudulentos y serene al apelar rellenó con sus datos personales la apelación, de esta forma Dallas consiguió sus datos, entonces se entiende de que Dallas lo hizo a propósito, no porque quiso censurarla, sino porque él sabía de que ella iba a intentar apelar y que ahí iba a conseguir sus datos, entiendo, no, o sea que su propósito principal fue eso, o sea desde un inicio, que te alcanza de fingir un nombre distinto, prepara para recibir una visita, cierto, prontito te ven mis amigos, ya lo han visto, no es la primera vez que Dallas review amenaza de muerte o con mandar sicarios a cualquier persona, pero esta vez coincidía con otras amenazas graves como la de testigos presenciales de mandar sicarios a otros creadores como Nauter Play o Deluxe, ya saben que esto lo soltó recto, que no con su novia, ahora bien, si tú lo crees o no, eso ya va la oración de cada uno, yo tengo mis dudas, por supuesto, ya hemos visto el post de Deluxe, aquí compártelo de Ricky Eddy, que entiendo que es también la publicación que hemos leído, y otros creadores grandes están intentando ayudar en su búsqueda, los deseos de Dallas review por, ya saben qué, cargarse de formas inimaginables a cualquiera que le haga una broma como sucedió sobre su proyecto de la inmortalidad, son realmente perturbadoras, Dallas se pone violente en un vídeo de su increíble plataforma Stardius porque un random le dice que dice gilipolleces, la verdad que Ricky tiene razón, Dallas da miedo y no está bien de la cabeza, ni lo está, ni lo estaba, no vamos a escucharlo porque ya lo deben haber escuchado ustedes, es el vídeo tan famoso de Stardius, cierto, por cierto, esto tiene ya más de 200 mil reproducciones, o sea, Nauter Play lo ha llegado a viralizar bien, además sus fans están haciendo memes sobre la posibilidad que la chica ya esté fallecida y enterrada, Serena al ver que los haters son anormales, fue entonces que se me ocurrió la excelente idea de fingir mi muerte y encima le escribe mal, ONG, pero sí, pero si es Serena expone, hoy que éste no lo había visto, ya de este tío sí, porque es uno de los más consentidos recientemente, a Serena expone, me la bajan de la mesa, uff, necesitamos que compartas cualquier información que tengas sobre Serena, necesitamos saber que está bien y si tienes alguna pista sobre qué le puede pasar, ayúdanos, bueno, y mientras tanto el soplahuevos de leche, ya lo hemos visto, acá, indicando todavía que Dallas Review le está dando me gusta, ¿no? No deberíais de hacer ninguna denuncia pública sobre ninguna desaparición, si de verdad crees que esta persona está desaparecida, te vas a la comisaría, esto no es un juego y te lo digo yo misma que estoy en un proceso legal porque alguien difundió carteles falsos míos, así, lo último que se supo de ella fue una amenaza de muerte de pedo psicópata y no se va a poder denunciar, enferma, enfermo estarás tú, yo qué cojones sé de quién coño es nadie, yo comento lo que veo, imbécil, que yo también sé insultar, gilipollas, pero cómo denuncias la desaparición de una persona de la que no tiene sus datos, pues como mismo lo está haciendo por una red social con los mismos datos y más que está dejando claro que fue después de unas amenazas los jueguitos salen caros, ¿a qué se refiere? Siento mucho la situación que pasaste, pero este es un caso de una persona que recibió amenazas y a los pocos días desapareció cuando ella comunicó por su cuenta de Twitter que subiría un vídeo al día siguiente hace más de dos semanas de ese tuit y no responde ni las señales de vida, oli, pero de verdad si alguien cree que la vida de esta persona corre peligro tiene que ir a una comisaría, se está hablando de algo muy grave, bueno ya, discusión entre ellos sobre el tema sobre si es conveniente denunciar o no, sobre si es correcto hablar en público no, claro porque antes de pensar que es un caso de alguien que decidió alejarse del ojo público por miedo es mejor pensar en sicarios desapareciendo gente a diestra y siniestra porque la gente peligrosa siempre manda una notificación previa a cometer delitos para dejar pistas, sí, sí, sí. Si solo se hubiese alejado del ojo público por último respondería a chats privados diciendo que ya no usará la cuenta, pero a nadie le contesta, se fue de un segundo al otro y ya, obviamente no es normal, no es normal, no estoy diciendo que haya pasado esto o sea lo peor, pero sí que es raro que se haya desaparecido y que no conteste nada de nada, con el historial del Insulina Review no me sorprende que le haya avisado, de todas formas ojalá se haya alejado por miedo como tú mismo afirmas a que Dallas le haya hecho algo, bueno, me estoy empezando a preocupar de verdad, estoy casi segura de que no tiene que haber llegado a un punto trágico pero su inactividad asusta, es más que evidente lo que le hizo Dallas a Serena y con esos lights ni siquiera lo disimula, al parecer tener la atención de Dallas necesita ser un enfermo mental, supongo que compártelo el edge, ¿no? Tiene problemas ese chaval, cuando crezca creo que lo va a lamentar bastante. No debemos lanzar acusaciones, es verdad que es muy extraño y más sabiendo que el último mensaje fue de la cuenta de empresa de Dallas con ese mensaje, si es verdad que ha sido él, esto ya está pasando de castaño oscuro. Otra vez con lo mismo, tremenda historia de Netflix se inventan ustedes, citados, no soy yo de meterme en estas cosas, pero si estás buscando a alguien, lo suyo es que pongas una foto sin censurar, es una idea que yo te doy. A ver que le responden, yo quiero creer que no se trata de ella y que ha puesto una foto a lo random, además que no tiene sentido pixelarla si de verdad está en peligro, si la están persiguiendo de esta forma, el único que sabe qué aspecto tiene es el que la persigue. Eso digo yo, ¿cómo se va a localizar a alguien si no sabe su cara? Pues los que la conozcan obviamente, ¿no? Ya saben que CryptoBrux había dicho de que iba a buscarla con métodos, maneras poco tradicionales, ¿cierto? Este puso serena al ver que los haters son anormales, esto es lo que creo que hemos visto, ¿no? Aquí pensando en eso, en algún punto si de verdad le pasó algo debería quitarse el verificado, ¿no? Es por suscripción, ¿cierto? ¿Sigue con el verificado? Yo soy Serene, fue mi plan todo este tiempo, desapareciste a Serene, we. Dudo muchísimo que la hayan desuscrito del mundo, ¿habría alguna noticia o algún reporte policial? Yo creo que simplemente está con otras cosas o bueno para ser más dramáticos le amenazaron o doxearon, pero que esto sea una lección del por qué no debes ir amenazando de M. Ah, pero digan algo de Dallas y saltan a defenderlo, como que usaba él y su mascota a una menor de 13 años para filtrar cosas. Día 18, sin que Serene expone de alguna señal o responda a las personas con las que se comunicaba todos los días, ¿en cuántos días más podemos pensar en que la silenciaron y cómo lo lograron? Chantaje, amenaza, advertencia, le dieron un susto o algo peor. Ojalá se encuentre bien, prefiero que los retrasaditos que ponen mi palabra en duda sigan diciendo que yo miento, a que esta chica le haya pasado algo y se den cuenta que siempre he dicho la verdad. Un psicópata más un malandro de barrio. Luego se pone a discutir con el Sumisas y él todavía alienta a sus fans que están mal de la cabeza a burlarse de un posible desenlace fatal con esos likes que da Dallas. Sería el colmo que diga que no le hizo nada. O quizá tenga que borrar esa parte, manos. Bueno, aquí lo estamos volviendo a ver, ¿no? Lo que le deben estar pagando a Serene para mantener su farsa mientras tú literalmente afirmaste y después negaste que tienen sicarios. Tremenda decadencia de pago. Estás igual que de los que parece que ahora son colegas. Bienvenido al Club de Despechadas, Ray. Bueno, la cosa es que esto tendrá más viralización, me imagino, ¿no? Va subiendo de a poco. Capaz y llega hasta el millón. Tampoco es que el propósito es que se busque nada más la viralización, sino que se haga algo al respecto, ¿no? Pero ¿cómo hacerlo? ¿Cómo hacerlo? Es que la chica o señora estaba como de anónima, ¿no? ¿Quién podría saber de ello? Crypto Brook y Nitro Launcher, porque ella se puso en contacto con ellos y con Deluxe, posiblemente. ¿Puedan dar con ella? No lo sé, no lo sé. Como Crypto Brook ya no ha vuelto a postear nada de nada. Pienso que ahorita estará en ella y que aparecerá. Vete tú a saber. No voy a decir fecha, pero puede aparecer ya con algo de noticias. ¿No lo creen ustedes? Ya saben que también se han estado quejando, han estado, como quien dice, llamando a la peña de que yo Lord Destructor se desapareció así de la nada, ¿no? Han pasado seis años desde que supimos algo de él, quien por cierto le desmintió una mentira a ya saben quién. ¿Tú qué opinas, Serenex? Pone una duda antes de estar con Dallas Ray y Fernando Eran a mis rijillos o socios. Bueno, lo dejamos aquí, ¿sí? Me dicen que es lo que piensan en la cajita de comentarios.